La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 5 de mayo de 2019 domingo de la tercera semana del tiempo de pascua propio del tiempo salterio tercero hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno al señor confesamos aleluya en la hora de tercia a la mañana se llenaron los suyos de esperanza y lejos de la noche y de la duda salieron con la llama y la palabra al señor adoramos aleluya al señor adoramos aleluya han marcado sus pies nuestros caminos marcó su nombre el nombre de los siglos y en la tierra su voz cual voz ninguna convoca seguidores y testigos al señor esperamos aleluya y ahora celebramos al viviente a jesús victorioso de la muerte acéptanos oh cristo cual liturgia de gloria que ganaste y a ti vuelve amén aleluya 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 antífona del salmo 119 en mi aflicción llamé al señor y él me respondió líbrame señor de los labios mentirosos de la lengua traidora que te va a dar o a mandar dios lengua traidora flechas de arquero afiladas con ascuas de retama hay de mí desterrado en masac acampado en cadar demasiado llevo viviendo con los que odian la paz cuando yo digo paz ellos dicen guerra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 120 levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 121 que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david desead la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 lectura breve de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 15 cristo murió por nuestros pecados según las escrituras y fue sepultado resucitó al tercer día y vive según lo anunciaron también las escrituras y se apareció a cefas y luego a los doce verdaderamente ha resucitado el señor aleluya aleluya y se ha aparecido a simón aleluya oremos señor que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido por la resurrección de jesucristo y que la alegría de haber recobrado la dignidad de la adopción filial le dé la firme esperanza de resucitar gloriosamente como jesucristo el que vive y reina por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios amén